Nunca doy consejos y me enamoré Yo hablando el sueño, tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro Desolvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te busco más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te das de mí Oro, el oro cambia tu amor Tan chiquitito Y puros cascabeles de la tierra Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanca y una almohada repleta de sueños Pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos Vacíos Oro, tú me has cambiado por oro Es olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, tú me has cambiado por oro Oro, el amarillo del oro Oro, tú me has cambiado por oro ampán